Es el entusiasmo que genera y hasta es un ritmo medio peruano, es como una especie marinera peruana y hasta en Lima a veces hay quilombos. Entonces para evitar esta problemática rítmica y de comunicación, porque no tenemos un clock, una banda, cada uno va a su aire. Entonces yo les propongo mantener la excitación, el comienzo, contenida, digamos. Y así al final yo doy la indicación. Y ahí vamos todos en balón, ¿entendés? Y ahí no nos importa nada, nada, nos ponemos todos en pilota, no pasa nada. Pero hasta ese momento va a haber que hacer una contención. En el amor después del amor le da esta hermosa canción, esa marinera peruana que se llama Detrás del Mundo de los Américos. Gracias. 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 Gracias.